Digo a Rubén, yo, 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 yo Quizás he soñado tan, aunque tu rostro me es a mi mirar Crece mi destino, pero ya ahora yo sí Y me pido la fuerza divina que te trajo hasta aquí Cuando estudias y trabajas, piensas fortunar Por el momento es público, pero también con control Me gusta la música, a mi creo que es un tema Que me consigo repetirlo, ¿Quieres verme cargar? Las estrellas están estructurando No tenemos falta de que se le suele en mis flores tanto Quieren saber el cual sabe si me fui hermosa Lo cierto es lo señor mal, si la chica guapa Como tú, a la 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 Mi Julieta es un flamético, por el que nunca salió a verme Ya me dio la potestad de embragarme En estos pares he venido a perderme Noche se espera, preguntándome por qué Si bien es miedo de cruzar de mi camino Lo que nunca nos dé, es que estaba de espalda El segundo está diciendo que el amor existe Porque sigo siendo que los padres han sido la triste Quiero seducir conciencia, con elegancia Yo le prometo un romance intenso, sin ir y la francia En la fe y la vación, flore bien Sé que es que tu amor se te reviente Ayer, ayer, hoy y mañana No importa donde busques, tú que encontrarás algo como lo que yo soy Puedes escribir los versos más tristes esta noche Todo está romántico y no va a ser fenéticos Conmigo no tendrías que pelear Tan solo te pones por la que estás dispuesta a soñar Estoy conciente el dos con todos los versos del dolor En una vida sin jamás sumergir en cigarros de alcohol Es difícil tener una buena romántica historia Que un aspecto y el resto me odia Por el que guía la apasiona, amor es difícil La que siempre le traba y va rodeada a los imbéciles Una y mil noches más, la que me toca venir Esa es grasa y penas para con mis temas de ti ¿Dónde va a vivir? Si acosebamos juntos, podemos cerrar y terminar Como los dos del dolor, no son dos Tomás, traves, increíble Es que el rap es una droga, moriría sobre los imbéciles Mis canciones, mis emociones Nosos llamas son poemas Ya se que sí, que sí, al ver este sí Habrá que nuestra bella, floma rosa Tú eres como a mí, y otras grietas y violetas como sí De tu cerebro era blanca, niebla, que era muy fría Ahora contando porcía Cambio títico, la mala, maldita Si pudiéramos un frío vértigo Por el que nunca falle a verme Yo me lloré a vos de espalda Es que me amarme La mayoría parece que he venido a perderme No se se quiera, preguntándome por qué Si bien es cierto que cruzaste mi camino Pero nunca nadie, es que estaba de espalda Porque el puto anda diciendo que el amor existe Porque sigo, 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 sigo con el amor de la victoria triste